¿Qué tal? Buenas tardes. El último ataque con un fusil se registró aquí en el Cantón Durán, que corresponde a la Zona 8. En este lugar acabaron con la vida de una persona y dejaron mal herida a otra. Y es que este armamento de calibre mayor sigue circulando por el país y es el más pedido por las organizaciones delictivas. Hemos preparado un reportaje para ustedes. Veamos. Cargar y asegurar. ¡Fuego! Son detonaciones con armas de largo alcance. Fusiles que dan de 700 a 950 disparos por minuto. ¡Fuego! Armas de calibre mayor utilizadas por el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional. Y que Lampa Perfeccionando el delito busca y ya tiene armamento de similares características, con las que en 2021 ejecutaron una serie de muertes violentas en la Zona 8. En el mercado ilegal, estas organizaciones pagan hasta por cada arma hasta 30 mil dólares por un fusil, y por una pistola hasta 15 mil dólares. Pero al parecer tanta es la demanda que el costo habría bajado, pues ahora estas armas las dejan abandonadas en las aceras. Como ocurrió la noche del domingo en la primavera 1 de Durán. Ahí acabaron con la vida de un hombre y dejaron malherido a otro. Este gráfico le permite a usted más o menos tener una idea de cómo se mueve el tráfico de armas en el Ecuador. Machala, desde donde se redistribuye todo hacia la parte de la Serranía y otra parte del litoral ecuatoriano. La otra es Santo Domingo, desde donde se reubica y se redirecciona hacia el litoral y también hacia la frontera norte. La otra es la ciudad de Quito y la otra es la ciudad de Baños. Pero también las armas están llegando a Ecuador. Las avionetas vienen de Centroamérica, lo conocen ustedes, cargadas muchas veces de armas, de dinero. Y es llevarse lo que es esta droga hacia los otros países, hacia Europa. Ahora quienes están accionando este armamento son sujetos que recién inician sus actividades delictivas. Apenas reciben ganancia, más bien están midiendo el poder de tener un fusil en sus manos. No puede ser lo mismo asesinar, matar a un ser humano con un fusil que va a morir que con una pistola. El nivel de violencia es completamente diferente. En otros países ya está habiendo esa diferencia entre el tipo de sanción. La Policía Nacional ha detectado varios lugares, sobre todo en la región Costa, donde delincuentes se están encargando de realizar práctica de tiros de manera ilegal. En lo que va de enero manifiestan han decomisado 114 armas de fuego, entre ellas fusiles como estos. Avanzan hacia esos puntos, se ha detenido ya, se ha destruido lugares, se ha encontrado lugares donde tienen botellas, donde tienen siluetas, cartones y ellos se entrenan ahí. Los agentes policiales mencionan que son jóvenes reclutados, entrenados para disparar y cumplir los pedidos de los líderes de diferentes mafias. Luego devuelven las armas y pasa el entrenamiento a otro más. Se les detiene 10, 12 detenciones, entre ellas por tenencia ilegal de armas, pero siguen afuera, ¿qué pasó? Existen en ciertas ciudades como Guayaquil, como Manta, como Esmeraldas, en Santo Domingo también, locales en donde se alquila armas para realizar este tipo de acciones. Entonces el delincuente no tiene que comprar un arma. En 2021 la Policía Nacional decomisó a nivel nacional en diferentes operativos 7.500 armas. También han descubierto más sitios donde están realizando esta práctica ilegal y también esconden este armamento.